Para hacer pachamanca, deben colocar así las piedras alrededor, una cocina, pero en el suelo. Hoy subiremos a los Andes. A probar el pachamanca, que se cocina de la manera más antigua del mundo, a una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Te lo pones así. Después de 20 minutos, lo escupes. ¿Así que lo dejas 20 minutos en tu boca? Sí. 5.000 metros de altura, muchachos. Tú puedes hacerlo. ¿Cómo te llamas? Joe. Joe, puedes hacerlo. ¿Qué es esto? Es orina de alpaca. No, esto es agua florida, ¿ya? Es buena para las alturas. La pones aquí, ya, te lo esparces correctamente y luego haces 1, 2, 3 y lo hueles. Es buena para la altura. Huele bien, es un olor muy fuerte. Esto es para no marearse. Y aparte están estas hojas. Tomaremos tres. Para no marearse ni caerse. Y no tener hambre. Y te da energía, no sé lo que es la verdad. Coca. Coca. Hoja de Coca. Para su vida, los andes. Verimos la montaña arcoiris. Y chucha maná taita yo. Ay, vidita, vida mía. Chufliacharo wa kus taita. Uwasi charo wa kus taita. Chufliacharo wa kus taita. Chufliacharo wa kus taita. Chufliacharo wa kus taita. Uwasi charo wa kus taita. Chufliacharo wa kus taita. Buenos días. En la lengua quechua es Ariyanyu kachanki. ¿Sí? Ariyanyu kachanki. Y esta mujer está cocinando carne de alpaca. ¿Carne de alpaca? Sí. En lo alto de las montañas. La montaña arcoiris. Estamos en lo alto. En la cima que hace. Ah, tengo problemas para respirar. ¿Podés ver a mi espalda a los andes? Somos de la montaña. Increíble. La montaña arcoiris. Por fin la conozco. Ja, ja, ja. La montaña arcoiris. En este momento, la altitud es de 5,036 metros sobre el nivel del mar. Estas son las montañas de los Andes. Alpacas. La gente quechua normalmente come carne de alpaca. Todos los días, todos los días, todos los días. Pero poca verdura. ¿Sí? La alpaca es una especie de camello. Al igual que nosotros comemos camello. De aquí fuimos a Cusco. Y de Cusco, quería ir al pueblo para conocer al Pachamanca. ¿Cómo estás? Hola. Adiós. Dios mío. Fijaos cómo te dan la bienvenida. Un placer. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por venir. Tenés una gran comunidad y buena comida. Espero que lo hayas disfrutado y te voy a enseñar un poco la vida diaria que tienen aquí. Y esta manera tradicional de cocinar Pachamanca, que es un estilo antiguo de cocina. La comida más famosa de los Incas. Estamos a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Ponlo aquí. En Perú tenemos más de 300 variedades de patatas. Y solo en este pueblo podemos sembrar más de 50 variedades. Y las patatas son uno de los principales ingredientes para hacer Pachamanca. ¿Por qué es tan famoso el Pachamanca? Porque se cocina con un estilo antiquísimo. Cuando no tenían cocina en sus casas, solían usar la tierra y ponían, calentaban las piedras con leña. Tenemos mucha leña aquí. Y así es como cocinamos en diferentes capas. Así era hace 8,000 años. Esta es como morada. Esta se llama Peruvian. Pero esta patata blanca se usa para hacer patatas fritas, ya que no absorben mucho aceite. Mira este color. Uh, la que acaba de abrir. Sí. Para asegurarnos de tener comida para más años, deshidratamos las patatas. Estas son patatas deshidratadas también. Esta patata durará cuatro años. ¿Cuatro años? Pondrán el ajo y la cebolla para la sopa. Mira este color. Vamos a cocinar la sopa ahora. ¿Es una patata? Es un tipo de patata. Así. Antes de casarse, tienen como un reto para ver cuán hábil son pelando patatas. ¿En serio? Sí. Así que si son buenas, ¿tienen ventaja? Sí. Sí, tienen que ser muy buenas si se quieren casar. Su futura suegra. Su futura suegra elige una patata rara con una forma difícil de pelar. Así que eso lo hará un poco duro para la chica. Si ella es hábil y rápida pelando patatas, la eligen como novia, o sea, tiene ventaja. Y mirad los tipos de patatas aquí, impresionantes, y las usarán para un plato llamado pachamanca, que es una manera de cocinar de hace 8000 años, que pertenece a la gente originaria de América. Hemos venido particularmente para conocerla. Condujimos más de una hora para llegar. Aquí en el pueblo siembran más de 40 tipos de patata, pero en todo Perú existen más de 3.000 tipos de patatas. La gente que ama las patatas, ¿a qué se sorprendería? Toda su vida está dedicada a las patatas. Pachamanca. Los ingredientes. Mariluz, me llamas cuando vayas para... Mirad cómo ha puesto el queso dentro de las hojas de maíz. Para hacer pachamanca, deben colocar así las piedras alrededor, una cocina, pero en el suelo. Papas. Primera capa. Las papas. El guacatay le da sabor a las patatas también. Han puesto todas las variedades de patata. Ok, ahora pondremos el pollo. Están poniendo las patatas dulces también. Van enterrando capa por capa. Enterraron las patatas y luego pusieron piedras. Luego echaron el pollo y las patatas dulces. Así que han resultado varias capas. Y cada capa tiene un tipo de ingrediente. Lo taparán con este matorral. Mirad cómo la taparon con este tipo de hierbas. Todas las piedras y la comida quedó bien tapada. Luego de dejarlo todo, mirad cómo va poniendo el maíz entre las hierbas. Y recordad, el pollo y las patatas están en el suelo. Esto es el pachamanca, hermanos. ¿Veis cómo han cavado alrededor? Lo taparán y lo dejarán por una hora. Hasta que esté listo. Le han puesto como una bolsa de plástico o como una recubierta. Ellas la llamaron manta. De verdad es impresionante. Le echan tierra. Esto es un entierro de verdad. Y mirad cómo sale el humo de ese lado. Luego echaron tierra. Encima de la manta. O sea, encima de la comida. Está claro que la comida va a ser maravillosa. Todo natural y orgánico. Así es como comían en la época inca. Hace 500 años. Antes de que vinieran los españoles. Antes de la era colombina. Así era antes de que se invadiera el lugar. Además tienen su propia lengua, aparte del español. Estos son los indios piel roja. Las tribus originarias. Habitantes originarios de Sudamérica. Todo esto era el gran imperio inca en América. Ponemos las patatas aquí, debajo del lecho. Y así es como la preservamos. Se supone que dura un año. Ahora desenterrarán la comida. Mirada. Ya puedo oler la comida. Han sacado el queso, luego la verdura. Y el maíz. La piedra está en llamas. Arde. No puedes tocar las piedras. Ya tenemos nuestras patatas asadas. Aquí están. Vinimos a experimentar la comida inca. En nombre de Dios. En serio, está buenísima. Esta sopa de patatas. Todo es orgánico aquí. Y no trae nada de fuera. No importa nada. Todo es fresco. Os juro que es la mejor sopa de patata que he comido. Aquí todo se trata de patatas. Si te gustan las patatas. Ven a Perú. Ven a Perú. Las patatas aquí son sagradas. Su comida es muy sana. Nada de McDonald's aquí. Wow. De la madre tierra. De la madre patria. ¿Qué? Explotó. En el nombre de Dios. Me encantó esta patata. Pues esto es el Pachamanca, hermanos. Espero que os haya gustado el video simple y ligero. Suscribíos al canal. A por los 10 millones. Gracias. 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 Gracias.